El hecho de la ciudad, digamos, surge más allá de 3.000 años de historia. El asentarse en un sitio es una forma de evolución artificial. La ciudad es tan natural como un panal de abejas, porque es hecha por seres naturales que somos los seres humanos. Y si las personas que la habitamos tenemos ese poco de caos o de locura, pues la ciudad va a reflejarlo también. Pero hay ciudades que en cambio estallan. En un momento se hizo una ciudad para los automóviles. Porque dos muros, ¿qué te hacen sentir que estás solo? Un espacio poroso, abierto, ¿qué te hace sentir que estás acompañado? Tu vivienda no comienza y termina cuando abres la puerta y entras a la vivienda. Tú eres parte de lo que está pasando de la puerta para afuera también de tu vivienda. Por eso es tan importante esta conferencia. Habitat es todo el entorno que tiene que ver con lo urbano. Gracias. 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 Gracias.